Vamos a conocer cuál es la política, la visión, la experiencia en materia de conciliación de Mutualía. Y nos va a acompañar para esto Cristina Mendía. Mutualía es una empresa, es una compañía, consigo verlo, es una asociación empresarial, digamos. Es definida como sin ánimo de lucro y que probablemente podemos llegar a conocer porque colaboráis en la gestión de ciertos servicios vinculados a la salud con la seguridad social. La Mutua, 2005 se crea esa gran Mutua partiendo de otras tres entidades de referencia vascas, de Guipúzcoa a la Baybizcaya, se crea Mutualía y hoy en día es una de las grandes referencias también en el Estado español. La política y la práctica de conciliación en el que desarrolla la compañía es lo que nos va a contar también diez minutos. Cristina, después vamos a poder ir un poquito más allá cuando tengamos la posibilidad de comentar todas estas cuestiones. ¿Diez? ¿Diez? ¿Cincuenta y cinco? Eso es. ¿Diez minutos? Me han robado cinco minutos. ¿Diez? Cinco segundos. Pues quiero dar la bienvenida a las personas que habéis decidido hoy ser generosas con vuestro tiempo y dedicarlo a algo tan importante como es este tema que hoy se está aquí desarrollando. Mutualía, bueno, yo no sé, seguramente mucha gente conoce, pero si no lo conocéis, quedaros con el nombre, si alguna empresa necesita concertar el servicio de accidente de trabajo, enfermedad profesional, pues ahí estamos para daros el servicio. Mi presentación sobre que para nosotros la igualdad y la conciliación es como una herramienta de gestión, no es algo que está ahí en las empresas ahora, pues se ha puesto de moda y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como herramientas y como vamos dando presencia, somos una empresa que tenemos distintivo de igualdad, estamos certificadas como empresa familiarmente responsable, tenemos el logo de Más Mujeres Mejores Empresas porque hemos firmado unos acuerdos voluntarios para que haya una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración, en los comités de dirección y pertenecemos a la red de Mora Sarea, que me ha encantado que Teresa ha hablado de los tiempos, de los usos de los tiempos, porque esta es una red de empresas que ha sido potenciado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Vizcaya, con algunas de las empresas que también aquí hay otra compañera que luego va a hablar y, bueno, ahí tenemos, estamos haciendo análisis, propuestas, visiones, bueno, hay que innovar, otros usos del tiempo, ¿no? Y también hemos firmado el Charter de la Diversidad, entonces, bueno, me está gustando que aquí en realidad las empresas estamos como un poco dentro de la misma dinámica, claro, diversidad que, por supuesto, incorpora género, es decir, que haya consejos de administración, que solamente haya hombres, es un despropósito, la diversidad abarca no solamente el género, sino también la edad y hay empresas como IKEA que dicen, al menos alguien con 30 años en el consejo de administración, claro, porque es verdad, la diversidad ayuda, si yo tengo a alguien con una discapacidad en mi consejo de administración, que es fabricante de trenes, pues seguramente como va a tener esa visión de qué necesito para acceder a un vagón, va a aportar una visión que, bueno, los que no necesitamos no la vamos a incorporar y, de la misma manera, una visión de diferente género, de diferente edad, de diferente cultura, es, por supuesto, enriquecedor. Nuestro camino vamos a ponerlo desde el 2007, porque es cuando aparece la ley de igualdad, ¿no? Entonces, hemos hecho este recorrido de que ya desde el momento uno creamos la comisión, es paritaria, dirección y representación sindical, se firma el primer plan un poco como, bueno, empezamos ahí a caminar, pero a partir del 2009 empieza a entrar dentro de la estrategia y como hacemos planes estratégicos cada tres años, volvemos a hacer un plan que ahora ya lo hacemos durar tres años hasta el siguiente plan. Quiere decir que hay objetivos estratégicos igual que el resto de actividades que tiene como motor la empresa. En el 2011 nos dan el distintivo de igualdad, que lo concede el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En el siguiente plan estratégico ya vamos por el tercer plan de igualdad, reconocimiento de identidad colaboradora Macunde y obtenemos en el 13 la certificación de empresa familiarmente responsable. Como hemos dicho, hemos firmado el proyecto de Más Mujeres Mejores Empresas y lo estamos cumpliendo. Quiere decir que cada vez que te metes en una cosa de estas vas viendo qué es lo que pide, qué es lo que tengo yo y cuánto me falta. Y finalmente ya vamos por el cuarto plan y lo último que hemos hecho ha sido el Charter de la Diversidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho un diagnóstico, hemos elaborado el plan, hacemos seguimiento y corregimos y evaluamos. Y todo lo hacemos con negociación y lo difundimos a la organización. Sensibilización y transparencia son dos motores que hacen que esto funcione. Primero porque lo vas contando, un poco como decían mis compañeras antes, y con total transparencia. ¿Y sobre qué hemos hecho el diagnóstico? Sobre la contratación, sobre la formación, la conciliación de la vida. Y yo ya no pongo vida laboral, personal, tal. Es la vida. O sea, retribución, sensibilización y comunicación y prevención del acoso sexual. Cuando lo mides luego ya. Para Mutualia, el sistema de gestión que tiene en cuenta las necesidades de las personas es lo que va a hacer que incorporemos todas estas medidas de conciliación, de igualdad. Porque las personas cuentan en Mutualia y lo que entiende es que esto va a generar una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y además vamos a ser todos mejores. Porque como estás trabajando en algo que se lleva haciendo y no se sabe por qué, pero estamos ahí en desequilibrio, lo que conseguimos es un poco reflexionar. La última que ha aparecido ahí es que fuimos de oro en modelo de gestión avanzada, que es en lo que estamos ahora. ¿Y por qué cuentan las personas? Esto es la nube de valores que cuando se presentó el último plan estratégico se hizo partícipe a toda la plantilla y fueron haciéndose propuestas. ¿Con qué valores te gustaría a ti desarrollarte, o sea, que desarrolláramos la actividad? Y bueno, fueron saliendo ahí todos estos y al final los que están más grandes son con los que nos hemos quedado, consensuados, los que más votaciones habían tenido. Como os decía, dentro del modelo de gestión avanzada, que es un, digamos, nosotros fuimos finalistas del premio europeo FQM y ahora esta nueva versión que en el País Vasco se hace como una especie de nuevo modelo basado en varios europeos, pues ahí estamos, también queremos. Entonces, el modelo incorpora todos estos elementos, la estrategia, clientes, innovación. Bueno, pues el año pasado obtuvimos el oro como la gestión en general y ahora vamos a meternos a personas. Y como os decía, es que tener en cuenta a las personas es lo mejor que puede hacer una organización. Las personas, decimos, gestionamos la selección, comprometemos a las personas, porque una persona forma los equipos, las personas, los equipos, las empresas y al mismo tiempo las personas tienen la familia y forman la sociedad. Todo esto está imbricado. Y lo que hacemos es que al tener en cuenta las necesidades de las personas no gestionamos como siempre se ha hecho, sino que innovamos y las relaciones laborales cambian. También, lógicamente, perseguimos resultados. Nadie, las empresas tienen que ser sostenibles, pero nadie, ¿quién ha dicho que tener en cuenta las personas tiene que ser no rentable? Es al revés, ya sabemos. Innovamos porque lo que hacemos es introducir prácticas flexibles. Entonces, las personas muestran sus necesidades y las vamos incorporando como medidas. Y tenemos 140, así que todo el mundo puede usar alguna. Velamos para que no se asocie solo conciliación a mujeres y también que no sea solamente para cuidados, sino que la vida personal también cuenta. Por otra parte, lo que más nos importa es que, como tenemos en cuenta las personas, a lo que vamos es a llegar a acuerdos. Y no vamos a tanto, esto tengo derecho, a esto no, sino que vamos a llegar a acuerdos y vamos a conseguir que todo funcione. Hablábamos también, antes he oído, lo de la conciliación. En realidad, las políticas flexibles son las que más juego dan. Y tenemos tanto temporal como espacial. O sea, horarios, adaptaciones horarios, bolsas de horas y trabajo a distancia o acercamiento a domicilio. Y al mismo tiempo fomentamos la corresponsabilidad. Tenemos unas cuantas medidas implantadas. Se nombró un agente de igualdad que era yo y ahora ya soy la directora. O sea, que ha ido todo circulando. Y diseñamos acciones, medidas de acción positiva para llegar un poco a equilibrio. Y para fomentar la corresponsabilidad, pues damos unos más días que lo que marca la ley para suspensión de contrato por paternidad. Y a quien comparta, mientras no haya otra medida, que yo creo que hay que llegar a que cada cual tenga su tiempo después del nacimiento de los bebés, pues quien comparta al menos cuatro semanas con la pareja, pues tiene cuatro semanas que le da la empresa. Es decir, que esto es como para decir cógelo porque nuestra comisión está representando a los trabajadores los sindicatos que tenemos representación en Mutualia y por parte de la empresa estoy yo y un coordinador de recursos humanos. Minuto cero. Solamente deciros una cosa, estáis haciendo historia. Esto cada cual verá qué es lo que deja para los siguientes. Eso es final. Gracias. 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 Gracias.